Desfile de carros alegóricos aquí en Manizales, estamos en el cable. Despacio Comandante. Cállese. Despacio Comandante. Ya estoy, dice ahorita el lado mañana para mañana. Oye, yo me tengo que dar. Tengo que dar a la oficina. Ahora no abren los puteros, wey. Tengo que dar a la oficina mañana. ¡Came huevos! Ya hay más oficina, hay que cambiar, wey. Despacio, despacio. No voy a estirar un balazo, wey. Hay que meterlos en cintura, wey. Despacio, gordo. Eso es todo, eso es todo. Un escarabajo. Un escarabajo. Espacio ... Despacio para que los apreciemos. está bonito Suzuki modelo 79 Suzuki modelo 82 miren este que bonito carro una Ford Picoke 46 lo que ha de valer esta cosa modelo 46 este es un Ford modelo 55 bonito, bonito, caro yo creo que viene una que es esto órale si trae motor model 82 Sierra Classic este que es antiguo, no tiene modelo esta bonita la Ford otro Ford 64 porque han de valer estos carritos las bicicletas le vemos a los mexicancurios mayonesas, orejas Silviana bienvenida felicitaciones y gracias que bueno que bueno que están señoría miren este miren está bonito este y está de ser como 60 no dice el modelo bueno dicen que este desfile dura una hora ya lleva más de media hora miren este carro que bonito está este es un Datsun 980 estos no los había visto miren este 81 y un Fienday 81 creo que con eso es jugado a carreteritas un Dodge 74 miren que bonito este es Honda 93 con ese no está tan viejo pero este que viene si este es un Datsun modelo 80 creo que yo tuve uno de esos este miren miren un bonito carro pequeñito pequeñito y esto está chiquito pero hace mucho escándalo un modelo 77 Renault 87 que bonito está miren esto que es este es un modelo 89 Renault un Toyota 80 estamos aquí en Manizales en el cable oye ya hay un informe oficial ya está el informe oficial operativamente ya el gerente operativo ya inició se extiende dos días más la gira aquí en Manizales por compromisos en la oficina no a mí ya me duele la garganta el clima miren este que es un Renault pero no dice el año bonitos todos los carros otro Renault puro Renault este no dice el año tampoco este yo creo esta debe ser la ambulancia o que es Renault 81 ya llegó la ambulancia otro Renault 79 miren más lo que valen estos carros no mantenerlos conseguir las piezas ya no las hay no no duele CF F F